Hechicero, vaya forma de comenzar tu primer defensa, tu primer reinado como campeón completo del Consejo Mundial Primer defensa, un rival, yo lo dije desde las previas, Cabernario, lo conozco a la perfección Me gusta como compañero, lo disfruto también como rival, es muy complejo, es muy hiperactivo, muy dinámico Todo el tiempo habla, grita, se mueve, tiene capacidad, y eso es lo que quiero Esos son los retadores que van a hacer valer este campeonato Y no solamente el campeonato, sino al portador Yo lo dije, quiero luchas como estas, una vez al mes yo soy feliz y creo que el público Escucharon la respuesta del público, quien dice que una lucha de rudos contra rudos No es emocionante, no es atractiva, ahí lo tienen la respuesta, la calidad de lucha, la calidad de rivales Y hoy lo demostramos, señores, hay campeón para mucho rato Una primer defensa, mejor imposible, no un gran rival, que te puso un aprietos Aprovechaste un descuido, que se confió al final, y te llevaste a la victoria Lo he dicho, esa es una de mis principales cualidades, estudiar a los rivales Ya lo he hecho, ustedes menciónelos, ustedes enumérelos Hoy le tocó a Cavernario, esa es la constante, no hay secretos Preparación, disciplina, constancia, y eso se refleja en el cuadrilátero ¿Hay alguna sensación encontrada de aquella final de En busca de un ídolo en el 2014? Nada, vuelta a la página, eso ya pasó, perdí en esa ocasión, me dejó una gran lección, un gran aprendizaje Hoy estoy trabajando al mismo nivel que Cavernario, él llegó primero Esto no se trata de llegar, se trata de mantenerse Yo llegué después, pero voy a demostrar que llegué más maduro, más concentrado, más mentalizado, más capacitado Y por supuesto, preparado para rivales como Cavernario Para el que quieran del Consejo Mundial de Lucha Libre Para el que quieran de New Japan Pro Wrestling Un mensaje por ahí, ya lo dije, si el Cavernario quiere hasta lo invito Y retamos a Jeff Koff, a TJP y a los que quieran Por supuesto que tengo a los infernales, son mis grandes aliados Soy el gran aliado de ellos Pero siempre un luchador con calidad y capacidad cabe donde quiera Y así lo voy a demostrar, así se lo dije a Cavernario Ya destronaste al gladiador de otro nivel, hoy le ganas al rey de los manos a manos ¿Hay quien le haga frente a Hechicero para destronarlo? No lo sé, que se apunten, para eso estoy en el centro del cuadrilátero esperando rivales Ahí tienen al público que lo pide, la empresa los pone, ellos hacen los retos Ahí estuve mucho tiempo, nadie me tomaba en cuenta Ahora que soy campeón todos me voltean a ver Qué bueno, de eso se trata Ahora el rival a vencer soy yo Y yo voy a ser un rival, un campeón, muy pero muy fácil Voy a ser muy fácil, al que me rete, se lo voy a aceptar el reto No mando con medias tintas Hola Lorena, en algún momento después de esa caída Pensaste que tal vez no podrías volver al ring Perdón, antes de los 20 segundos Estaba, lo único que hice después de ese tremendo impacto Es una plancha, cabernario, un luchador de más de 100 kilos Más la altura, la potencia que adquiere, por supuesto Lo único que hice fue administrarme Ya no podía, no tenía caso seguir compitiendo con él a la fuerza Él ya me había debilitado con esa plancha Es de sus grandes triunfos Hoy logramos revertirlo, tenía que aprovechar un momento De eso se trata, eso es una lucha campeonil Una lucha de estrategia Hoy la Arena México vibró al grito de Hechicero, Hechicero Eso es, eso es el campeón Ese es el campeonato, ese soy yo Ese es Hechicero No me importa, rudo, técnico A quien la gente quiera apoyar Lo que importa es que se lleven un buen sabor de boca Como lo hicieron hoy Hechicero, ¿cuánto tiempo lleva preparar un tipo de combate como este? Porque da la impresión que eres el primer rival Que tuvo el Cabernario Que le pudo bloquear Y que le pudo contrarrestar todos sus castigos Incluso se desesperó Porque cada que intentaba sus mejores cartas Tú tenías una medicina para cada una de ellas Ese soy yo, ese es Hechicero Yo se los dije El que tenga un año, seis meses sin verme luchar Ya no me conoce Porque ya soy yo otro Constantemente estoy evolucionando Y estoy estudiando a mis rivales Me encanta estudiarlos Así que tengo trucos para quien sea En este caso Cabernario se confió Y ahí están las consecuencias Hechicero, lo comentabas ahorita Nadie te volteaba a ver antes de este campeonato Pero sí te volteaba a ver el público Que te pedía mucho en estos sitios Hoy le estás respondiendo de esta manera Ese es el gran compromiso La gran responsabilidad Eso es lo que más me pesa Cada que subo al cuadrilátero Porque tengo que subir Y tengo que demostrarle a la empresa A mis compañeros, a mis rivales Y sobre todo a ustedes y al público Que no se equivocaban en ese apoyo Imagínense que sería Que fiasco sería que subiera Y diera un mugrero de luchas Hubiera perdido mi campeonato en la primera ocasión No, tengo un gran compromiso Una gran responsabilidad Con todos los aficionados Que exigían que Hechicero Estuviera en turnos estelares Recibiera oportunidades Y aquí están Canalizando cada una de las oportunidades Voy por la leyenda Azul Voy por ese trofeo Y también A quien quiera venir No sé si sea yo Ojalá Quiero recibir a todo el extranjero Que quiera venir a apoderarse El único imperio Es de Hechicero La arena México Es el infierno ¿Ustedes también exponer Este campeonato En New Japan? Por supuesto Yo lo dije A los pocos días Que adquirí este campeonato Lo dije Mencioné en una lista Hay grandes luchadores En New Japan Por supuesto Que es un gran orgullo Poder representarnos Solamente al Consejo Mundial A la lucha libre mexicana A nivel internacional Hechicero Una vez más Demuestras que la lucha libre Es arte, pasión y espectáculo Y también engrandeces A los infernales Por supuesto Eso es tratar Yo adquirí un compromiso Con los infernales Una responsabilidad No sé si lo necesitaba Pero era una convicción Era un gusto Que me quería dar Disfrutar al señor Daniel López El satánico Disfrutar un concepto Como los infernales Que yo crecí con ellos Los admiraba Hoy soy parte de ellos Por supuesto Los infernales Tenemos un campeón mundial Y vamos por más Vamos por campeonatos de parejas Campeonatos de tercias Hay muchos logros en puerta Música 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 Gracias por ver el video.